¿Has recibido ya tu caja de higos chumbos? Quédate y te explico todo lo que tienes que saber sobre esta fruta. Los higos chumbos van en diferentes puntos de maduración. Si notas que por fuera su piel es aún verde y está bastante duro al tacto, déjalo unos días para que madure. Si por el contrario notas como este, que ya tiene un tono diferente al verde, está listo para consumir. El higo chumbos madura a temperatura ambiente. Bastará que cuando recibas tu caja lo dejes a temperatura ambiente para que madure. En el caso de que ya estén maduros y no quieras consumirlos todos a la vez, puedes sin problema meterlos en la nevera para ir consumiéndolos poco a poco. El higo chumbos viene de una penca. Por eso todos estos puntitos que veis aquí, hay un pincho en ellos. Los limpiamos bastante bien antes de mandároslos, pero siempre puede quedar algo. Tened cuidado a la hora de tocarlos por si se os clava alguno. Y ahora os vamos a explicar la pregunta del millón, que es cómo se come esta fruta. Comenzamos clavando el tenedor justo en medio del chumbo. Y ahora con un cuchillo vamos a quitarle los extremos. ¿Veis? Ahora vamos a hacerle una apertura aquí central, para ir despegándolo completamente de toda su piel. Una vez así, ya estaría listo para comer. Una vez así, ya estaría listo para comer. La vez así, ya estaría listo para comer. Ya estaría listo para comer. Entonces, ya estaría listo para comer.